Había una vez un dragón joven y un dragón viejo que vivían juntos en el fondo de un lago. Un día el dragón joven nadó hacia arriba y asomó su cabeza por encima del agua. En la orilla del lago había un hombre trabajando la tierra. El dragón joven abrió la boca y lanzó agua al aire. El hombre asustado huyó a toda prisa del lugar mientras el dragón reía orgulloso. Al día siguiente el dragón volvió a nadar hacia arriba. En la orilla encontró a muchos hombres mirando hacia el fondo del lago. Cuando la cabeza del dragón se asomó los hombres gritaron y salieron corriendo. El joven dragón se rió y saltó al aire levantando grandes olas. Al otro día el dragón volvió a nadar hacia arriba. Pero esta vez no había ninguna persona en la orilla del lago. Todos los hombres le temían al terrible dragón del lago. Desilusionado bajó al fondo del lago para hablar con el dragón viejo. Me gustaría dejar el lago y viajar por la tierra, le dijo el dragón joven. El dragón viejo le contestó, puedes salir del lago pero no te permitiré volver mientras no hayas conquistado en la tierra el corazón de un hombre. Piénsalo bien. El dragón debía buscar a un hombre que lo quisiera o nunca podría volver al lago. El dragón joven pensaba, he visto a los hombres, son muy pequeños, casi enanos. Yo en cambio soy grande y fuerte, conquistaré sus corazones sin ningún esfuerzo. El dragón decidido nadó hacia arriba, golpeó el agua con la cola levantando grandes olas. Después salió del agua y se fue volando por el aire. Sus aletas se transformaron en alas y en vez de arrojar agua, ahora sacaba fuego. Cuando los hombres lo vieron, todos corrieron a sus casas, bajaban las persianas y se tapaban la cara con las sábanas. Los gansos y las gallinas se dispersan despavoridos. Las vacas y las cabras huyen de los establos, los pájaros echan a volar y los perros se aúllan unos a otros. La cola del dragón golpeó los tejados de las casas. El dragón pasó volando por encima de los balcones y los pedazos de cristales y ladrillos saltaron en muchos pedazos. El dragón se enganchó a un árbol y quedó prendido por la cola. Sacudió las ramas y con un tirón derribó el árbol y cayó al suelo. De pronto, todo quedó en silencio. Los hombres vieron a lo lejos, en medio del bosque, el resplandor del fuego del dragón cuando se alejaba. En medio del bosque, el dragón se acurrucó delante de una cueva y escupió fuego hacia el cielo sin luz. Por fin, logró entrar en la cueva arrastrándose para descansar después de haber causado sus estragos. El dragón se divertía asustando a los hombres y pensaba muy orgulloso. Soy grande y fuerte. En cuanto muevo un poco la cola, estos hombres enanos tiemblan como las hojas cuando sopla el viento. En cuanto brillan mis ojos, los hombres gritan y huyan despavoridos. Pasado un tiempo, el dragón ya había perdido las ganas de vivir en tierra. Se sentía solo y añoraba a sus amigos dragones para jugar y reír. Recordó que el dragón viejo le había dicho que no podía volver si no había conquistado el corazón de un hombre. El dragón joven pensó, eso no es tan fácil como yo creía. ¿Cómo podré lograrlo? Todos los hombres me tienen miedo. Ninguno me quiere, nadie es amigo mío, incluso me odian. Me odian cada vez más. Algunos hombres valientes se atrevían a entrar al bosque para matarle, pero tan pronto como el dragón giraba la cabeza, movía los ojos fulgurantes o agitaba la cola, hasta el más valiente se le caían las armas y echaba a correr. Ninguno de ellos volvía a su hogar por vergüenza. Sin embargo, todos pensaban que el dragón se los había comido. El dragón pensaba que jamás podría conquistar el corazón de un hombre. Triste, se acurrucaba en la parte de su cueva. Se sentía solo, terriblemente solo, y se mordió la cola. Aulló con fuerza y escupió fuego. Clavó las garras en la tierra y sintió un dolor muy fuerte. En una casa a orilla del bosque vivió un niño llamado Miguel. Miguel jugaba con arena, piedras, madera y troncos, y le gustaba construir pequeñas ciudades. De pronto, mira hacia arriba, y dentro de los troncos el resplandor de una llama. Miguel pensó, ya sé dónde vive el sol. Al caer la tarde, se sumergen del bosque. Miguel fue a buscar la luz proveniente del bosque, y de pronto se encontró con el gran dragón. El dragón tenía la cabeza reclinada sobre las patas, y miraba al niño. Al verlo, pensó en su interior. No debo mover la cola, ni dejar que mis ojos fulguren. No quiero que grite y huya, como todos los demás. Miguel se acercó al dragón, y contempló la sangre que le salía de la cola y caía goteando sobre la tierra del bosque. Miguel le preguntó, ¿te has hecho daño? El niño se quitó la camisa, sacándola por la cabeza, y rápidamente vendó con ella la herida de la cola. El dragón no se atrevía a respirar. Dos lágrimas grandes salieron de sus ojos, y cayeron sobre sus enormes patas. Al ver el sufrimiento del dragón, Miguel lo invitó para que lo acompañara a su casa, a orillas del bosque, y su madre lo pudiera curar. El dragón pensó que tal vez no era buena idea acompañarlo, pero no quería quedarse completamente solo otra vez. Prefiero irme con él, pensó el dragón. Cuando estaban a punto de llegar, se dieron cuenta que había muchos hombres corriendo hacia ellos. Los hombres lanzaban gritos e iban armados con escopetas, sables, horcas y ramas. Todos habían estado buscando a Miguel y temían que el dragón lo hubiera atacado. Cuando el dragón vio que las personas se preparaban para matarle, sintió una gran ira. Sus ojos echaban chispas, golpeaba con su cola a su alrededor, y se preparaba para huir de ese lugar. Miguel se dio cuenta que el dragón estaba lastimando más su herida, entonces se paró frente a él y gritó, ¡Tiras las armas! ¿No veis cómo tiembla el pobre animal? Luego, Miguel tranquilizó al dragón y le dijo, ¡No te alarmes, amigo! ¡No pueden hacerte nada! ¡Miguel te protegerá! ¡Miguel te quiere! El dragón abusó el oído. ¿Qué ha dicho el niño? ¿Que me quiere? Eso significa que he conquistado el corazón de un niño. ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Y el joven dragón saltó de alegría y le dijo a Miguel, me gustaría volver a verte junto a mi lago. Cuando se agiten las olas, verás mi cabeza salir del agua. ¡Hasta la vista! Y el dragón echó a volar mientras Miguel se despedía de su amigo agitando alegre los brazos. El dragón joven por fin volvió a casa. Se reunió con el dragón viejo y regresó a su lago. Al día siguiente, Miguel se dirigió al lago, se detuvo en la orilla y miró hacia el fondo de las oscuras aguas. El dragón salió del fondo del lago y nadó hacia arriba. El dragón saltó del lago al aire con un salto de alegría y al caer pesadamente, las olas se agitaron.